¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, déjame presento una vez más. Mi nombre es Marcos Castillo y quiero decirte que me da mucho gusto que estés pidiendo información y me gustaría que muy pronto te metieras aquí a este grupo. Mira, aquí estamos teniendo conferencias todos los días. Como dicen por ahí, la rueda ya está hecha. Estos grupos te ayudan mucho a este tipo de negocios ya que tenemos conferencias todos los días a través de un Zoom. Bueno, es súper importante que mires la información que está abajo de este video o la información que te esté mandando y ya que estés listo también yo sé que lo vas a estar. Te voy a mandar el link de registro para que te vengas pronto a este equipo y empecemos a trabajar juntos. Bueno, muchas bendiciones y este, súper importante mira la información. Bendiciones.